Hasta el final, porque ni yo sé qué monstruosidad haré con los ojos vendados. ¡Bienvenido al canal de La Totón! Desde aquí, El Dibujo Reina. En el día de hoy voy a dibujar con los ojos vendados. ¡Vamos allá! Bueno, en este... Voy a dibujar con los ojos vendados, pero hay un dibujo, un personaje al azar. Lo voy a sacar de este botecito. Lo voy a... ¡Ay! Ya se me cayó. Lo voy a agitar y el personaje al azar que me salga, ese lo voy a dibujar con los ojos vendados. Y ahí ven mi Mike Wazowski. Y vamos... Agarrar... Yo creo que hasta el fondo, ¿no? Más al fondo, más al fondo. Este. A ver, ¿qué me sale? Vamos. Dibujaré a Twilight. Sparkle. Sparkle. La alicornio. Vamos allá. Bueno. No me vendaré exactamente los ojos, sino que me pondré esta cosa en la cara. Es una pechera para el frío, que ahorita no hace mucho frío. En México hace mucho calor. Pero bueno. Y bueno. Ya hay. Todavía no me lo voy a poner. Voy a acomodar las cosas. Espérenme un ratito. Estoy poniendo los colores. Ok. Lo puse así. Para que sepa dónde están los colores cuando tenga los ojos vendados. Aquí está mi lápiz. Aquí está un morado, rosa, un morado. Agarré todos los morados, porque el tono de Sparkle tiene muchos tonos de morado. Entonces, pues, yo me voy a poner la cosa esta para no ver. Ahí. Ahí. Ahí muestran. Ahí muestran. Ahí muestran. Entonces, pues. Voy a empezar. Este es el lápiz. Voy a empezar con el... la cabecita tengo que decir que no me acuerdo de nada de como estoy de sparkle voy a hacer la orejita aquí el copetito como el mío este que más voy a poner aquí voy a poner el ojo creo que estoy dentro de la cabeza creo, no sé no sé, ahí está seguramente quedará horrible es medio mentrado, no me acuerdo muy bien la pila y el iris las pestañas yo creo que ahí está bien y es un unicornio yo me acuerdo el copetito no sé qué en este no sé cosas estas del cuerno yo creo que nomás voy a hacer la carita o el cuerpo tal vez aunque siento que hice la camisa muy grande bueno aquí la patita la otra patita los caballos tienen la pata así en zig zag la colita 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 y yo creo que ya es tiempo de colorearlo este creo que es el rosa no me acuerdo ya se me olvidó bueno voy a tratar voy a tratar aquí creo que estaba el copetito creo que este es rosa ya no me acuerdo de dónde estaban los colores este bueno voy a empezar por la rosa creo que puse la colita aunque siento que me va a quedar una menstruación bueno ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo creo que este es el morado creo que este es el morado pero para el pelo que eso es junto creo que aquí estaba el copete si no me equivoco seguramente el cuerno el cuerno ahorita los coloreamos los ojos creo que son del mismo color que el pelo ahora a ver este este si me acuerdo porque tiene una forma diferente a los otros voy a colorearlo la carita vamos a colorearlo ah no este era para los ojos ay creo que si este color ha sido para la piel con este y pues yo creo que para los ojos lo voy a hacer un poco más fuerte para que quede más fuerte y ah el cuerpecito ahí está el cuerpecito el cuerpecito y el color ah la cutie mark esta así si es el lápiz creo que con una estrellita con piquitos y todas las estrellitas alrededor bueno bueno es que ya no sé por dónde estaba por esto es para la piel así que el morado el morado ya ya desordené todo creo que este es el rosa este es el no me acuerdo qué es esto este tiene la punta rota estoy sintiendo aquí o no bueno yo creo que ya me voy a quitar la cosa porque ya no sé ni qué ay qué es eso qué es eso bueno saben algo miren quedó bastante bien el cuerpo está como chibi la volví chibi ¿no? uy canto más o menos ¿no? para tener los ojos vendados bueno aquí la orejita el copetito miren más o menos más o menos el el de este ¿no? el ojo todas las pestañas se volaron la cutie mark ah no este era para el ojo y luego tenemos la cutie mark bueno me quedó bastante bien aunque se salió se dijo yo no quiero estar más aquí y se volvió yo pensaba que esta era la parte de la colita pues miren la colita me quedó bastante bien pero me quedó bien chistosa bueno le voy a poner mi firma ¿por qué no? para que sepan que esta monstruosa y bueno pues duró bien poquito el video duró nueve minutos así que aquí me despido con mi querido Mike Wazowski que este está muy le gustó mucho mi monstruosidad y pues espero que les haya gustado el video aquí les dejaré dos videos bien divertidos y también que dibujo a ciegas nada más que esos son más viejos así que van a ver una mesita toda descarapelada pero están igual de divertidos y pues gracias por ver el video suscríbete dale like y comparte este video adiós chausito 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 chausito